Que, al fin te lo han contado amor Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que, te vas a deshacer de mi No, no digas nada, lo comprendo Que temes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que, al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho De mi vida Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No, no, no puedo responder amor Lo único que sé Es que te amo Y eso, no hay fuerza Ni ley Que no pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida!